El kiosquito de Carla Tengo que andar atrás, con un cuchillo ¿Pero vos sos de la ciudad? No, yo la dejo, yo no miro, si la vicina pide una foto o algo, yo no digo nada ¿Pero no sos de la que te mordes o la que le hace el escándalo? ¿Viste alguna? Yo por ejemplo, en el momento nada, pero llego al auto y es... ¡Ah! Me encanta la del auto, porque yo te levanto la gente y el escándalo no me gusta ¡Claro! 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 No sé que se porta bien, entonces no te lo digo, porque decirle, vos hiciste eso, no, él se porta bien No, no, uy, ella está... No me da motivo Está enojada ella, está enojada Uy, está seria, mirá Está re enojada Está tiembla, tiembla Viste que al principio decís, de andar investigando el celular y eso Pero ya no, ya no ¿Qué mirabas? ¿Qué buscabas? No, el celular no, por ahí... El mail ¡Qué viejo! El problema de ella es que le hacemos torta No, 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 un día el cuerpo de ella igual, un día ¡Todo esto y todo esto! 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 ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡No lo va a tener nunca más! ¡Claro! ¿Sos celosa ahora? Porque yo me acuerdo, me acuerdo antes si eras Sí, era celosa ¿Te acuerdo cuando estabas embarazada de morena? Sí, estabas celosa ¿Junto para el verano? No, justo con resistiré ¿Justo con resistiré? Con justo con resistiré No, para, no, hay algo en mi defensa A ver Yo creo que ninguna mujer en un estado normal se podría bancar ver a tu marido por más actor que seas, ¿entiendas? Con una pendeja hermosa como era Celeste a esa edad y con esas fotos y que se yo Entonces dije, me parece que la vida a mí me está demostrando Que yo tengo que lograr una seguridad más de la normal O sea, tengo que picar muy alto, tengo que ser más segura que cualquiera Y bueno, eso hizo que mi laburo a partir de resistiré que fue en la cara ¡Gracias, eh! Por mandarme este bombón Pero en estas circunstancias Retrotraigámonos a la adolescencia que por Dios mío, pésimo Eras una celosa insoportable, o sea, antes no existían ni los celulares ni todas esas cosas con las que se pueden cagar ahora Era más difícil, o sea, por lo menos no se mandaban mensajes, te cagaban Claro, y ni te enterabas por ahí por meses Yo tuve novios de más grandes, no tuve en la adolescencia muchos novios Porque era una tarada, no te digo, era un problema Y a los 17 así empecé como a... Pero siempre fui como una celosa miedosa No soy de investigar por miedo a encontrar algo Yo prefiero no mi padre Exacto, como... Desde ese lugar, entonces no soy como una... Así como una perseguida No andas buscando ¿Para qué? No, 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 exacto Yo prefiero, yo pienso que... Sí Aparte ya te lo ves en la tele, chacón No, la puta que me parió Qué necesidad, claro Mirás no, mirás no Y a veces sí, a veces no, por ahí te avisan Mirá que lo que ves es una mirada Pero viene el momento... Pero viene el momento... Viene el momento caliente y me dice, viene el momento caliente Él quiere que yo me quede y esas cosas Yo prefiero, la verdad, en algunos momentos muy calientes irme Pero cuando lo ves en la tele, ¿lo hace como lo hace en tu casa? ¡Ay! Porque a veces no lo hacés igual, ¿verdad? Cuando... No, que talada No, 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 no No, al contrario, te das cuenta que esas caras son... Es decir... Eso no sé conmigo ¡El kiosquito de Carla! ¡Qué pecado!